Bien, en este vídeo vamos a ver las zonas de relleno de cobre. Primero, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para realizar planos de masa o planos de alimentación, es decir, cubrir prácticamente toda la superficie de la placa con cobre, de forma que ese cobre o esa zona esté conectada a una de las conexiones. Generalmente las conexiones utilizadas para realizar esto suelen ser masa, normalmente, o VCC, o alimentación. Nosotros vamos a hacer aquí un ejemplo con la conexión de GND. Bien, GND, como veis, si pinchamos en destacar una conexión, veis que es esta, GND de referencia, es esta que tenéis aquí, que es una pista de un milímetro, y ahora queremos que esta pista se convierta en una zona completa de la cara inferior de la placa. Bien, ¿cómo lo podemos hacer esto? Pues muy sencillo. Nos vamos a tener que ir, vamos a pinchar en este icono, y lo que hacemos será recubrir por completo la placa. Vamos a empezar en esta esquina, le vamos a decir que vamos a utilizar la capa de cobre inferior, que la red que vamos a utilizar es la de GND. Suavizando esquinas le podemos, por ejemplo, decir que sea redondeado. Los valores que hay por defecto aquí son los correctos. Las conexiones de los pads de esta red a la zona van a ser con conexiones termales. ¿Y esto qué significa? Significa que van a ser unos pequeños cablecitos para que no sea una conexión sólida. De forma que cuando soldemos en ese pad, el calor no se disipe por toda la zona y tengamos dificultad a la hora de soldar. Ahora lo vais a ver cuando generemos la zona. Vale, vamos a decirle aceptar con los valores por defecto. Y vamos a ver, vamos a realizar un cuadrado pinchando en las cuatro esquinas que cubran la placa por completo. Y cuando acabemos en esta esquina pinchamos dos veces. Aquí tenéis la zona completamente rellenada. Y ahora vamos a hacer un zoom para que veáis exactamente a qué me refiero con conexiones termales del pad. Acordaros que este pad, este pequeñito que teníamos aquí, este de aquí y este de aquí, estaban conectados a GND. Bien, si ampliamos los pads, veis que están conectados por una especie de puentes entre la zona completamente rellenada de cobre y el pad. Eso se hace con objeto de que cuando soldemos en este pad no se disipe la temperatura de la punta del soldador no alcance la temperatura adecuada si esto estuviera totalmente relleno porque actuaría con una especie de radiador. Tenemos aquí también las conexiones, veis en este pequeño pad rectangular, también las tenemos aquí, veis aquí las cuatro conexiones y aquí las otras cuatro. Bien, después las pistas que no están conectadas a GND, por ejemplo esta que tenemos aquí interna, veis que está rodeada por la zona. Es decir, deja un margen, una separación entre la pista y la zona. Esa separación la podemos nosotros ajustar. ¿Cómo podemos cambiar los parámetros de esta zona de relleno? Pues simplemente pinchamos con el botón derecho en el borde. Bueno, primero tendremos que irnos a esta herramienta. Pinchamos con el botón derecho, se selecciona y aquí tenemos un menú que son propiedades en la que podemos, por ejemplo, indicarle que el margen sea más pequeño. Imaginaros que yo quiero que haya un margen, por ejemplo, de 0,2 milímetros. Vale, pues si le doy a aceptar, veréis que se ha reducido el margen entre la zona y la pista. Como veis es más estrecho ese margen, menos anchura. Vale, también podemos hacer que el margen en las conexiones térmicas entre el pad y la zona también pueden ser controlados. Volvemos otra vez a el menú de propiedades y vemos, por ejemplo, que el Thermal Spoke Width es de 0,5. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea 0,1. Y aquí el Thermal Clearance lo podemos dejar tal cual o le ponemos, por ejemplo, 0,4. 0,2. Vamos a aceptar. Aquí dice que el radio del alivio térmico debe ser mayor que el ancho mínimo. Vale, aquí el ancho mínimo hemos puesto 0,254. Pues vamos a poner aquí 0,3. Y vamos a ver, aceptar. No, también tiene que ser 0,3. Un poco más mayor que este ancho mínimo. Le damos a aceptar. Y veis, podéis comprobar perfectamente que se ha reducido la anchura de la conexión entre el pad y la zona extensa que hemos conectado en la cara inferior de cobre. Bien, también podemos hacer que el rayado sea en un sentido solamente o en dos. Es decir, podemos pinchar aquí en propiedades y vemos que fuera de lo que es la zona de la placa podemos decirle que sea un rayado completo. Veis que cambia. El rayado es completo en toda la zona. Pinchamos con el... A mí me gusta más el rayado anterior. Vamos a ver por qué. Es decir, si yo pongo el rayado normal. Fijaros que en la zona recubierta, aquí veis que no aparece el rayado que sería lo lógico porque estos son agujeros. Vale, he dicho que las opciones por defecto son las adecuadas. Aquí veis que hay una separación muy pequeñita. Puede dar problemas de interferencia. Yo recomiendo que le dejéis los valores que hay por defecto que eran 0,5 milímetros. Aquí también. Porque suelen funcionar bastante bien. Bien, el suavizado de las esquinas dice que aquí que es redondeado. Vamos a ampliarlo si no, no lo vamos a ver bien. Vamos a darle otro, por ejemplo, bisel y vamos a ver qué aparece por ahí. pues no noto demasiada diferencia en cuanto a resultado. Si el redondeado le ponemos ninguno, vamos a ver propiedades y le ponemos suavizado a las esquinas y le ponemos ninguno. Vamos a ver si notamos alguna diferencia. Pues tampoco hay demasiada diferencia. Habría que ampliar con un zoom a ver las diferencias reales. Lo fundamental evidentemente es esto, par conexiones. Si le ponéis sólido vais a tener problemas. Es decir, si le pongo aceptar sólido vais a ver que no aparece el pad. Aparece aquí el pad totalmente conectado y a la hora de soldar eso va a dar muchos problemas. Es decir, yo evidentemente no recomiendo ese tipo de conexión. Lo de terminal relief es la habitual. El relief for PTH only. Vamos a probar a ver si hay alguna diferencia. Pues aquí las conexiones son horizontal y vertical. Es la única diferencia. No lo ponen en diagonal. No sé si hay alguna diferencia más. Vamos a pinchar en propiedades si vamos a volver a la opción por defecto Termal Reliefs pues no parece que haya mucha diferencia. Esta es la que yo recomiendo que tenéis que utilizar. ¿Por qué? Porque da una conexión suficiente y para la hora de soldar es mucho más adecuado. Bien pues ya hemos visto el relleno de zonas. Si en algún momento queremos que haya un hueco es decir que haya una zona que no esté rellenada podemos hacerlo perfectamente pinchando en el extremo decirle en lugar de propiedades vamos a irnos a zonas y vamos a añadir recorte de área. Si añadimos un recorte de área por ejemplo voy a hacer un rectángulo aquí y yo quiero por ejemplo que en este rectángulo no esté relleno de cobre pues simplemente pincho y evidentemente voy a dejar esta zona sin rellenar. Evidentemente tengo el peligro de que aparezca una zona de cobre es decir que yo debería asegurarme que este relleno vamos a ir hacia atrás en el interior no haya pistas como lo sé pues simplemente pinchando aquí dejo de ver el relleno y observo por ejemplo que en esta zona inferior no hay ningún tipo de pistas vale pues si yo quisiera en esta zona dejarlo libre de cobre pues tendría que hacer lo siguiente tendría que coger y pinchar aquí pinchar pero bien es decir vamos a irnos a seleccionar y pinchamos aquí vamos a zonas le decimos añadir recorte de área y por ejemplo puedo hacer un recorte de área de este estilo aquí hemos visto que no teníamos ningún tipo de de pista pues lo dejamos aquí y esto quedaría libre de relleno para cualquier cosa es decir para para poner ahí un texto un logotipo cualquier tipo de historia bien podemos ver esto como aparece en la visión en 3D vamos a irnos a a ver visor de 3D vemos la parte superior de la placa veis que si ampliamos bueno aquí se pueden apreciar ya las pistas veis que está claro que al ampliar necesitamos esperar un tiempo a que renderice todos los componentes y esto que esta placa es relativamente simple veis que aparece aquí la vía que es un pad que conecta la cara superior con la inferior pero no va conectado a ningún componente y aquí tenéis la pista en la cara superior veis que hay pistas en la cara superior hay componentes colocados y están los huecos estos de aquí los cuatro huecos de las esquinas si le damos la vuelta a la placa observaremos ahí hemos dado la vuelta a la placa observaremos después de un periodo de renderizado aquí no sé lo que he hecho pinchado aquí no debería vamos a actualizar otra vez con el ratón vamos a dejar que que renderice y aquí se puede apreciar ya se puede apreciar la zona de cobre veis de este color verde un poco más claro lo veis y las pistas que circulan por el exterior tenemos que ampliar un poco más para verlo mejor y quizá a lo mejor se vería mejor si aumentamos la luminosidad ahí ya se aprecia perfectamente veis por ejemplo esperamos un poco a que renderice del todo veis que este pad está aislado porque no está conectado a a ninguna pista en la cara inferior y ahora a ver si acabamos ahora vais a ver en uno de estos pads a ver si se puede apreciar vamos a esperar que renderice voy a situarme en la zona donde está la conexión este es un pad que debería ir conectado a la zona vamos a ver si se observan bien las conexiones termales en la conexión entre hay que casi imaginarlo las conexiones tenemos aquí se ven pero con dificultad no sé si tocando esto al máximo si ahí hay un poco más de contraste lo vemos pero con dificultad bien y con esto yo creo que se puede haber entendido bastante bien la realización de zonas rellenas de cobre no está limitado a GND o VCC sino que podemos utilizar cualquiera de las conexiones que tengamos en nuestro esquema bien y con esto dejamos este vídeo y os emplazo a el siguiente hasta luego chau